Ante la falta de lluvia se complica la situación hídrica en el interior de nuestro departamento 9 de julio. Puntualmente ahora vamos a hablar de lo que sucede en la localidad de Villa Minetti. Jimena, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días Lidia, buenos días a todos los televidentes. Y así es, este fenómeno de la niña que estamos atravesando y que aparentemente se extiende hasta el mes de noviembre está preocupando y mucho. La ciudad de Villa Minetti está al tanto de este fenómeno y va a hablar con nosotros Gabriel Gentili sobre esto. Y la verdad que complicado, bastante complicado porque en principio tuvimos un problema que es habitual para esta época del año que es el tema de las algas. Y eso hizo que ralentizara el tema del canal de asilo abierto, el cual el comité que es el encargado lo había empezado a limpiar. Tuvo un problema la máquina, el perfecto mecánico, que gracias a Dios entre sábado y domingo ya vinieron los mecánicos a arreglarlo. Y de todas maneras ahora se puso otra máquina que es más rápida que la anterior, así que ya empezó a trabajar el día martes. Así que bueno, calculo que vamos a ir más rápido mejorando el sistema. Pero por supuesto que lleva un tiempo, ¿no? Esto por lo menos una semanita más va a llevar este inconveniente. El canal tiene agua, por supuesto, en la toma acá del canal estamos al metro veinte, que es el mínimo. A un metro veinte no prende la bomba, pero tampoco se nos bajó el caudal. Lo que llega menos es la que necesitamos, ese es el inconveniente. Por lo tanto, hasta no llegar la agua a la punta de la caña, tampoco podemos procesar agua por la planta de osmosis. Así que el problema ahora está doblemente agravado y ese es el problema por el cual estamos tratando a la gente que tenga la solidaridad de cada familia poder retirar hasta 40 litros por día. Digamos, no es poco, me parece, 40 litros por día para agua para consumos. Creo que no es nada descabellado. Mientras tanto, la gente que tenga perforación puede paliar la situación de agua por red. Exactamente, y los que tengan, aquellos que tengan perforación pueden paliar la situación por agua por red. Así que creo que también. De todas maneras, tres horas por día más o menos se está dando agua con el pozo, lo que el pozo soporta hasta que se recupera. Y bueno, no va a llegar a los tanques, por supuesto, pero sí van a poder sacar agua de las canillas que están abajo, digamos, cerca del piso. Gabriel, ¿el gobierno sigue enviando camiones? Sí, hasta la semana pasada eran tres y a partir de esta semana, cuando le notificamos el día lunes el problema, no empezaron a mandar cuatro. De los cuales dos vinieron el martes, uno viene mañana viernes y el otro el sábado. Así que más o menos creo que vamos a andar justo, pero bien, con responsabilidad y solidaridad vamos a andar muy bien. Pero lamentablemente hay gente que por ahí retira hasta 10 bidones, no en una sola carga. Y bueno, tienen que entender que lamentablemente si son una familia amplia hay que ir todos los días a buscar 40 litros. Cuando se soluciona el tema del canal de asilo abierto, tenemos una semana más sin agua. Bueno, hay que reaccionar, ¿no? Sí, no, 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 después, una vez que llegue, porque el sistema sigue andando, al ponerlo todos los días en marcha, el sistema sigue andando. Hay mucha agua de donde están las algas de ahí hacia el sur. Es más, en la ruta 95 está muy pronto a desbordar el canal porque le estamos dando presión. Digamos, hacer de cuenta que entra a 20 kilómetros y en un momento te baja a 5. Entonces, todo lo que viene atrás obviamente aumenta, va subiendo el nivel del canal. Pero tampoco requeríamos aflojar para que cuando arranque, cuando arranquen las bombas, están funcionando, está todo normal. El tema es que cuando vaya mejorando la velocidad no nos quedemos sin agua atrás. Sería como la sábana corta, ¿no? ¿Llegó el tráfico? Ya anoche, llegó como 10 y media por ahí de la noche, ya se fue a Villa y, bueno, hoy que es jueves, salió a cumplir con su trabajo de llevar a esta gente a Tostado, a rehabilitación, algunos, en fin. Y, bueno, así que, gracias a Dios, hemos podido cambiar este vehículo que tanta falta nos hace y la verdad que últimamente ya no estaba trayendo algunos problemas y con un esfuerzo que hemos hecho de la comuna, con fondos propios, lo pudimos comprar, ya que del programa que se compró inicialmente, que era la ley del cheque y todo lo demás, ya no existe más. ¿Algo más para explicar? No, pedirle disculpas a la gente por esta situación que estamos pasando, para colmo con estos días de calor que marca la verdad que es bastante problemática la situación de estar sin agua, pero creo que en el mediano, en el corto plazo se va a solucionar y, bueno, la falla mecánica esta son cosas que pasan, como dicen, los fierros se rompen, pero también para tranquilidad que el Comité de Cuenca está a las vísperas de comprar una nueva retroexcavadora que esto haría de no tener más problemas mecánicos. Y en este recorrido que hicieron las cámaras de Tostado Cable TV por el norte de nuestra región, llegaron a Gregoria Pérez de Deniz, donde visitaron la escuela número 749 y estuvieron hablando con directivos de cómo están trabajando. Nos encontramos trabajando acá siempre, yo digo que estamos distantes de Tostado, pero gracias por acercarse. Nos encontramos trabajando bien en la escuela 749, esta escuela que ya tiene años en la localidad, ya que empezó antes que sea Pueblo, el Nochero o Gregoria Pérez de Deniz, ya que tenemos dos nombres, pero se trabaja bien, acá asisten alrededor de 300 alumnos, desde el nivel inicial hasta séptimo grado, y contigua está la escuela secundaria 356, así que los edificios casi están pegados, y se comparten salones con la 356, justo ahora en este momento están ingresando los alumnos de jornada ampliada, por lo tanto usamos salones de jornada ampliada, para jornada ampliada digo, que es los alumnos que asisten a la tarde, pero ya están ingresando 10 y 50 a jornada ampliada, que luego se quedan a partir de las 13 horas a tener la escuela normal que le llamamos. Estamos bien atendidos por el Ministerio a nivel regional, el año pasado hicimos una ampliación grande que la cerramos a fin de año, que fue reformar techos, reestructurar techos de aulas, y luego habilitar bien una galería interna, la cual nos sirve de salón de actos, pero nos faltan aulas, las cuales justamente por jornada ampliada en este momento, en este momento en el turno mañana están todos los salones usándose, usándose más de 8 salones, tenemos habilitados un Zoom, que lo tenemos habilitado como aulas, como salones, y por eso usamos, y luego se descompensa un poco a partir de las 13 horas en el turno tarde, ya que acá funcionan dos salitas de nivel inicial por el turno mañana, y dos salitas de nivel inicial en el turno tarde. Estamos ya de cara a lo que es la parte final de este ciclo lectivo, en cuanto a lo que hace la parte pedagógica, ¿cómo vienen también llevándolo adelante? En la parte pedagógica justamente hoy tuvimos una plenaria, nos estamos articulando con todos los programas ministeriales que hay, como el plan raíz, como el plan de lectura, digamosle así, o la evaluación de lectura de segundo grado, y así todos los otros programas, como por ejemplo la implementación de AVP, de aprendizajes basados en proyectos, y lo estamos llevando a la práctica, si bien no es nada nuevo, porque ya hace 33, 34 años que estamos en la docencia, y ha ido cambiando la forma, pero por ahí la visión desde cada sección, o el PEI, no cambia.